Música A quitarse del medio, a quitarse Y ahora si es verdad que me cansé Y con el ritmo que traigo yo arranco hasta una pared Y no traten más nunca de pararse aquí Este es mi lugar, lo probaré Acerques un poquitito que ahora si me van a oír Música A quitarse del medio, a quitarse del medio Quítese, quítese, quítese todo Si no se sale, caballero, lo voy a sacar Música 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 A quitarse Música 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 Música